Ok, déjame mostrarle al mundo eso. ¿Qué son esos? Estas son unas pequeñas artesanías que yo arranqué mi viaje en el año 99 con estas artesanías. Son muñequitas de tela hechas a mano. La gente que las hace las llama muñequita de la suerte. Yo no sé si traen suerte, pero a mí me han traído hasta aquí. He vendido más de 10.000 muñequitas por todo el mundo. Y con esto vivo. Me las mandan de Brasil. Y bueno, en lugares turísticos, donde hay turistas, digamos, donde hay bastante movimiento de gente. Expongo mi viaje con un cartel y tengo algunas fotos acá también. Cuento un poco la historia del viaje. Y bueno, vendo. Y ahí estoy. Al principio de mi viaje yo por lo general estuve financiado con empresas. Ok, primeramente vamos a darle el recibimiento oficial a una persona que se ha atrevido a participar, a andar en lo que es el mundo. Y hoy visita a nuestro pueblo, a nuestra provincia, a Valverde, a Mao. Estamos en Mao. Y te damos la bienvenida. Y eres bien recibido aquí. Ojalá y te lleve las más gratas atenciones de un pueblo maravilloso. Le dicen la ciudad de los bellos atardeceres. Ojalá y te pueda quedar para que vea lo magnífico de este pueblo. Dime tu nombre y el tiempo que tiene tratando de darle la vuelta al mundo en una bicicleta. Bueno, yo me llamo Pablo García. Mi profesión es guía de turismo. Y comencé con este proyecto en el año 99. Yo viví en Brasil unos años. Y me volví a Argentina pedaleando para ponerme a prueba a ver si podía pensar en hacer un viaje de este tamaño. Cuando llegué a Buenos Aires organicé el viaje, contacté empresas privadas, medios de prensa. Y en el año 2001 partí para África, donde comencé con este proyecto de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Entonces, durante dos años y medio recorrí el continente africano, desde Sudáfrica hasta Egipto. Luego recorrí Medio Oriente. Dos años y medio también gasté por Europa. Y pasé cuatro años en Asia. Llegué a lugares distantes como Japón, Mongolia, Tíbet. Y luego por el sudeste asiático bajé hacia Australia, Nueva Zelanda. Y a través de Samoa y Hawái llegué a Norteamérica, Alaska. Donde empecé recorrido ya la última etapa del viaje que es América. Pero eso fue en junio del 2012. Que vengo bajando desde Alaska. Llegué a Colombia hace tres meses. Y ahora vengo subiendo por las Antillas Menores. A través de Trinidad, Grenada, Granadinas, así hasta Puerto Rico. Y de Puerto Rico me tomé un barco para llegar aquí a República Dominicana. Así que, en resumen, el viaje ya lleva más de 137 mil kilómetros. Y República Dominicana es el país número 99 que visito. Ok. ¿Qué tiempo tiene que llegaste a República Dominicana? Aquí llegué hace dos semanas. Me quedé unos días en Santo Domingo. Y desde Santo Domingo, bueno, me fui hacia Punta Cana. Con mucho viento en contra. Y ya después, dando la vuelta de Punta Cana, nos fuimos para Miches. Porque ahora me acompaña un amigo que vino de Argentina por dos meses. Después llegamos a Sabana de la Mar. Y de ahí cruzamos a Samaná. Conocimos Rincón y Las Galeras. Después nos fuimos a Las Terrenas. Y de Las Terrenas ya tiramos para Puerto Plata. Un par de días. Y hoy salimos a la mañana de Puerto Plata. Bueno, son las 3 de la tarde, 2 y media. Así que ya le metimos 80 kilómetros. El sol estaba muy caliente. Así que dijimos, mao, ¿por qué no parar? Para almorzar, cargar un poco de fuerza. Y bueno, la idea es seguir camino hacia Haití. Tenemos ganas de conocer, aunque sea un par de días en Haití. Y luego volver a Santo Domingo. Tenemos un poquito más de una semana. Y ya luego el viaje sigue hacia Cuba. Donde vamos a recorrer el país entero de Punta a Punta. Y luego mi amigo se vuelve ya para Argentina. Y yo vuelvo a Colombia. Y de ahí de Colombia tengo que pelear hasta Argentina otros 25 mil kilómetros más. Y calculo que me va a demorar otros 2 años para completar la Vuelta al Mundo. Bueno, definitivamente algo que parece impresionante, increíble. Te damos la bienvenida. Un pueblo maravilloso. ¿A qué hora tiene estipulado salir de nuestra provincia, Mao? Y la idea era llegar hoy a Sabaneta porque así mañana me queda un trayecto de mediodía para llegar a Dajabón y poder descansar el domingo a la tarde en Dajabón y el lunes a primera hora entrar a Haití. El lunes tiene previsto entrar a Haití. Regularmente para que la gente pueda ver parte de los viajes. Bueno, esta es una foto que estuvo cuando estuve en Mozambique en el año 2002. Mozambique. Mozambique, sí. Se me ve mucho más joven ahí también. Visité mi recorrido por África, visité gente como la gente de Mursi en Etiopía, que usan ese plato para diferenciarse. Por lo general, todas las tribus en África tienen una tradición, una costumbre que lo utilizan para diferenciarse. Bueno, eso se pone en el plato. El plato representa prestigio. Pero ese plato está en la boca. Está en el labio inferior. En el labio inferior, sí. Y se lo ponen desde niña, ya a los 13, 14 años las mujeres, y se lo van agrandando con los años. Cuando el plato es grande, digamos, representa que hay una mujer de bastante prestigio en la comunidad. Y el día de mañana, digamos, que su candidato tiene que darle la dote a su papá. Una dote importante por la importancia que tiene ella en la comunidad, ¿no? Aquí hay un par de fotos también. Bueno, esto es de una mujer Macúa, de Mozambique. También, este fue en el norte de África, en el desierto de Danakil. Es uno de los lugares más calientes del mundo, que está a 130 metros bajo el nivel del mar. El desierto de Danakil. Conocí también mi viaje de miratos árabes. Pakistán, Mongolia, Japón. Y acá me encuentro en Tíbet a 5.000 metros de altitud. ¡Eso es frío ahí, verdad! Mucho frío y acá pedaleas un kilómetro y necesitas de 5.000 metros. Esta es la tercera bicicleta que tengo. Esta bicicleta me la dieron en Israel y ya lleva 75.000 kilómetros. ¡Gracias! Esa bicicleta, esa bicicleta, esa bicicleta, ¿de dónde la tiendes? Y las otras, la doy en casa, la mandela, la mandela, si, 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 para el museo. ¿Pero tú no vas a salir de eso, verdad? No. Aquí pude ver cuando comenzó el viaje, este es un periódico del año 99, cuando me volvía de Brasil hacia Argentina. Ya en el año 2012 estaba en Nairobi, en Kenia. Si te fijas, la bicicleta lleva 10 banderas. Hoy debería tener más de... De 3. De 99. De 99. Bueno, acá hay periódico de España, ya esto es del año 2004. ¿Estás sacando por mí? Ese soy yo cuando era joven. Sí. Así que hice en el año. ¿Ese que está aquí eres tú? Correcto, correcto. A vos. Ahí tenía una melena, a los manás. A los manás, sí. Esto se hace en China. ¿Sí? Acá tenemos un periódico de Kuwait, por ejemplo, yo estaba en Kuwait en el año 2008, esta vez crucé otro desierto que la llevo en un camello, venía con mi hermano que me venía acompañando, el trayecto de Túnez, las fotos de Túnez. Aquí estoy en el Hotel Marriott, sponsorizado en Qatar, me dieron 10 días de alojamiento, convención incluida, me trataron como un rai, la verdad que los árabes y todos los árabes me trataron muy bien. Sí, los árabes saben de... Sí. Esto es en Colombia, hace unos meses, y la nota de abajo es de Puerto Rico, aunque la foto sea de Turquía. Y este es un periódico de Argentina también, que de tanto en tanto me hacen alguna nota, me hicieron el 2011. Y aquí está, demuestro algo, pero si quieren... Lo último es que tú vas a tener, Barron, pues es récord Guinness, ¿verdad que sí? No, no sé, no estoy detrás de un récord, no es lo que me preocupa. El sitio web, para quien se interese y quiere conocer más, se llama pedaleandoelglobo.com. Vamos a mostrarlo, pedaleandoelglobo.com. Pedaleandoelglobo.com. Atención a la gente, pedaleandoelglobo.com. Y este es más o menos el mapa, que fue el recorrido, que bien lo modifique, para más, porque este folleto lo imprimí en el año 2003. Pero bueno, la idea inicial era esta. Y esta es más o menos la historia, muchachos. ¿Y de la muñequita entonces, que le interese, de dónde se puede, porque yo sé que... Sí, me tiene que encontrar en el camino. Tiene que pedalear la muñequita. No hay una manera de comunicarse contigo, mira, quiero 100 muñequitas, no. No, no, no sucede. Pablo, entonces, ¿cuándo vas para Estados Unidos? Ya vengo de allá. Recorrí por las rocayosas, bajé de Alaska hacia California. Y luego... Pasaste por las Carolina. Pasé por las Carolina, porque cuando subí a Canadá de nuevo, bajé por el este de Estados Unidos, y pasé por Norte Carolina, ahí para pedalar los bancos. Los bancos, ¿no? Que estaban afuera. Muy bonita esa zona también. ¿Cuál es el precio de la muñequita? 150 pesos. ¿Cada una? Cada una. Es un plato de comida. Cada muñequita representa un plato de comida. Y, por ejemplo, si a mayor cantidad, baja el precio, ¿no? No. Puede ser. No, no. No, no. Tengo dos años de viaje, calcula los platos de comida que voy a comer de acá hasta que llegue a Argentina. Así que... Ok. ¿Y cada muñequita es para un plato de comida? Sí. Él representa eso. El precio que se utiliza ahí. Ok. Muy bien. La verdad es que esa muñequita también es curiosa. Para todos hacer un regalo. ¿Verdad? Para la página que va. Un regalito, una persona, una página. Pero yo creo, yo creo, una sugerencia que yo le daría. Esta provincia la catalogan mucho. La gente viene para acá, para esta zona, por el Chivo. Por el Chivo, sí. El Chivo. Sí, entonces sería bueno que tú te dieras una vuestecita por Atillo Palma y esa zona para que tú veas los Chivos. Y saben diferente los Chivos de acá. Porque dicen que nacen sazonados. El Chivo de aquí supuestamente nacen sazonados. Tienen que probarlo de la noche. Ellos pueden coger la línea por aquí, la autopista. No, porque ellos quieren pasar por Santiago Rodríguez. Ellos quieren pasar por ellos. No se puede cobrar el camino por aquí. No. O sea, les sale muy lejos. Les sale muy lejos. Fueron a Puerto Plata, dijeron, ¿verdad? Venimos de Puerto Plata. Vienen de Puerto Plata. Mau, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es Sabaneta. Sí, Sabaneta. Sí. Pero eso es hoy. Sabaneta. Sí, sí. Hacemos 40 más. Sí, la idea es esa. ¿A qué hora tienen que llegar ahí? Y antes de la noche. Antes de la noche. A la noche se pone peligrosa la carretera. Así que tenemos que... Muy oscuro, sí. Aquí es muy oscuro. ¿Ustedes no usan material reflectivo? Sí, pero es peligroso. Por más tengo ahí alguna pavada de material reflectivo, una lucecita, pero... No, 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 no te gasté porque algo tengo y tengo una luz. ¿Cómo? Algo tengo y... Bueno, vamos ya de último para que... Póngale todo especial a él para que lo tengan como un rey, como en Qatar. No como en Qatar, pero más o menos. Dile al toro. Sí, vamos a repetir el nombre tuyo, por favor. Espérate, para que lo... Repita que nosotros aquí. Para estar alrededor de él, felicitarlo. Bueno. Los logros adquiridos y que sigan, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. En nombre del pueblo completo, bienvenido a este pueblo humilde, trabajador y honesto, sobre todo. Así es que... Vamos a decir el nombre de nuevo tuyo. Pablo García. Pablo García. Ok. Gracias, Pablo. Adiós. Bienvenido a Mau. Mau te quiere. Mau... Echito. Gracias. Gracias. Te adoro. Siga un éxito. Sí. Muchas gracias. Te felicito porque soy que te mea. Soy que te mea. Hola. Muchas fuerzas de voluntad. Miguel Hernández que me viene siguiendo, me viene a compartir.